Descripción del código de TCP 0158 Los sensores de oxígeno calentado, HO-12S, se utilizan para el control del combustible y el monitoreo del catalizador. Cada HO-12S compara el contenido de oxígeno del aire circundante con el contenido de oxígeno de la corriente de escape. Cuando se arranca el motor, el módulo de control del motor, SM, funciona en modo de circuito abierto, ignorando el voltaje de la señal de HO-12S mientras calcula la relación aire-combustible. Mientras el motor está en marcha, el HO-12S se calienta y comienza a generar un voltaje dentro de un rango de 0 a 1000 mV. Una vez que el SM observa una fluctuación suficiente del voltaje del HO-12S, se ingresa al circuito cerrado. El ICIAM utiliza el voltaje HO-12S para determinar la relación aire-combustible. Un voltaje de HO-12S que aumenta hacia 1000 mV indica una mezcla rica de combustible. Un voltaje de HO-12S que disminuye hacia 0 mV indica una mezcla de combustible pobre. Los elementos calefactores dentro de cada HO-12S calientan el sensor para que alcance las condiciones de funcionamiento más rápidamente. Esto permite que el sistema entre en circuito cerrado antes y que el SM calcule antes la relación aire-combustible. El Código de Diagnóstico de Problemas, DTC, se establecerá cuando el SM detecte que el voltaje del HO-12S es superior a 1050 mV. Posible solución del Código DTC-P0158 Examine visualmente el mazo de cables y los conectores correspondientes. Asegúrese de verificar si hay componentes dañados e inspeccionar las clavijas del conector en busca de signos de estar rotos, doblados, empujados o corroídos. Posibles causas del Código DTC-P0158 1. Banco 2 de Sensores de Oxígeno Calentados Traseros Defectuosos 2. El arnés del banco 2 del sensor de oxígeno con calefacción trasera está abierto o en cortocircuito 3. Conexión eléctrica deficiente del circuito del banco 2 del sensor de oxígeno con calefacción trasera 4. Presión baja o alta del sistema de combustible 5. Contaminación del combustible 6. Inyectores de combustible defectuosos 7. Fugas de gases de escape 8. Fugas de vacío del motor Nota, es posible que las causas que se muestran no sean una lista completa de todos los problemas potenciales y es posible que existan otras causas. Resistenia en general 5. Elせ it 인 internacional 2. Imp liters deę MORE BASI lenga 0. PENED 1. Seria 5. PENED 2. BESI 2. Abuela 2. BESI 5. 5. ¡Gracias!